¿Sabes que hoy intenté, no lo logré, pero intenté comprar una almohada? ¿Una almohada? ¿Dónde se compran las almohadas? Donde venden colchones. Yo tengo almohadas muy viejas. La almohada no es algo que se cambia, es difícil levantarse con la decisión, me voy a comprar una almohada. Sí, yo tengo la misma de cuando era bebé, todavía, en serio. Sí. Tampoco sucia. Pero veo que cuando... ¿Usted dónde pone la mano cuando duerme en general? Según con quién duerme, por ejemplo. Según qué mano. No lo sé, a veces en sueños, los sueños van llevando la mano en una u otra dirección. ¿El sueño le dirige la mano? El sueño te dirige la mano, evidentemente. Ponete que soñás que estás, como decíamos el otro día, serruchando. Claro. Estás con un serrucho, entonces la mano hace... Hace el movimiento. Un movimiento pertinente. Lo mismo cuando soñás que estás talando un bosque. La mano... ¿Pero qué es? Dígalo, ¿con mímica o está durmiendo? El sueño es así. El sueño reproduce... El cuerpo está al servicio del sueño. Y no el sueño al servicio del cuerpo, que sería mucho más loco. Sí. También el sueño. También. También el sueño está al servicio del cuerpo, pero menos. Además, ¿usted cómo se ve desde ahí? Porque usted dice que mueve la mano de ese modo cuando sueña. Sí. No, no me veo. Pero se percibe... Me concreturo. Ah, bueno. O me lo dicen personas que duermen conmigo. No, no confíes. Y me dice... Perdón, ingeniero. Anoche estuvo talando. Anoche estuvo sarruchando. Anoche, por qué casualidad. Se dio que era carpintero. Sí. No, no hay que confiar en el testimonio de los acompañantes. No, no. En general, no hay que confiar. Porque por ahí no hay gente confiable. Bueno, no sé si... Si fuera gente confiable no dormirían con uno, señores. No, pero toda esa frontera difusa entre el sueño y la vigilia... La duermevela. La duermevela. Sí, la tengo. No, no. Lo que se diga ahí... No existe jurisprudencia. No intento nunca comprar una de esas almohadas medio cuadradas que hay. Sí. Porque yo intenté y la tiré. Una cuadrada muy rara de forma que tienen un aviso que dice... ¡Eh! ¡Qué sé yo! Ahora sí. Y se lo aviso. Le va a sacar el dolor del cogote, ponele. Sí. Con otras palabras. Sí. Más o menos. Pero la que tiene forma de huevera, dice usted. Esa. Y yo me la compré y viene medio así. Sí, tiene una curva. Casi me arranco la cabeza. ¿Por qué? Empecé a soñar que me retorcian el pescuezo, señor. Pero si se pone boca abajo, mete la nariz en uno de los ojos. ¿Cómo voy a poner boca abajo, no? ¿Te ahogás? Lo que hay que hacer para dormir boca abajo es comprarse un colchón agujereado. Como una camisa de masajes. Para encajar la cabeza, incluso yo le había incorporado un espacio de lectura. Abajo. Abajo de la cama le pones el libro. La pantalita. Y un amigo que te devuelta las páginas. Bueno, señor, usted quiere todo. Un comedido, un falto. Una mascota entrenada, claro. Algo así, ¿no? Usted, por ejemplo, usted, Mendiberry, usted, deme vuelta las páginas. ¿Y cómo sabe por dónde va? ¿Usted le va diciendo? Le hace eso. Incluso no hay que decirle, porque... Un movimentito. Un gesto. Un gesto por el agujero, ¿no? Por el agujero o un... Claro. Una cosa que me pone muy nervioso es cuando Mendiberry me empieza a leer de ojito. Yo lo tengo a Mendiberry abajo de la cama, ¿no? Sí. Estoy tirado así, con la cabeza encajada en el agujero. Concentrado. Y leo, ¿no? Y por ahí le digo, deme vuelta la página a Mendiberry. Si es tan amable. Sí. Y por ahí me doy cuenta que Mendiberry está leyendo. Ah. Y quizá no... Y no, la lectura es algo privada. Pero más bien. Y aparte, cuando Mendiberry lee, y yo termino, pero él no, yo le digo, deme vuelta la página a Mendiberry. El tipo no da vuelta nada. Y no. Sigue ahí leyendo. O al revés. Por ahí él termina primero y da vuelta la página. Sí. Y no hay que consultarme. Me hace acordar otra cosa, sí. ¿A dónde vas? Mendiberry, le digo. Y lo que es peor, no sé si le pasa con Mendiberry, pero hay amigos, dadores, vueltas de páginas, y que van diciendo en voz alta lo que leen. Esos son los peores. Sí. Sí. Al bucian. Pero sí, me llamó la atención que en el local, en donde ofrecían esas almohadas... ¿Qué era? ¿Un local de qué? De colchones y... Porque generalmente la almohada es un producto secundario... Sí. ...de otra clase de lugares donde venden camas, colchones, cortinas... Esos lugares. ...regalos de casamiento... Sí, señor. Esos lugares. Sí, pero esos son varios. Sí. Pueden ser muebles, puede ser un bazar. No, no, no. Este es un lugar especializado en colchones, sábanas, colchado... No, no hay. Eso no hay. No hay lugares especializados en colchones y sábanas. No, señor. Escúchame. Sí, señor. Puedo decir la marca. En el mismo lugar donde te encajan cortinas y cosas así. Además, ¿qué pasa por un local de esos? Yo no puedo mirar la vidriera porque parece siempre a medio ser. Es como una casa que están arreglando. Sí, están los colchones ahí a la vista. ¿Hay todo puesto ahí, señor? ¿Qué casa se le va a hacer? De pronto hay una cama hecha con las sábanas y todo. Sí, sí. ¿Qué te durmina? Te le ponela. Es un poco llamadora, ¿no? Sí. Te da ganas de acostarte. A veces vos vas a mirar los muebles y dices, ¿puedo probarlo un poco y te tirás un rato? ¿Se puede? No es tirarse. ¿Cuánto tiempo? ¿Sólo para probarla? ¿Media horita? Ahora no, señor. Una media horita, claro. Para ver cuánto se tarda en entrar en calor y así. ¿Qué te hace a vos? No, pero en este local tenían las almohadas puestas con bolsas. Pero había almohadas para probar, ya abiertas y hechas un asco. Con gusto, claro. Claro, con gente que las había probado peinadas a la gomina. Las almohadas pegajosas. No van a ganar de comprar, pero ninguna de todas esas almohadas. ¿Y por qué no se lo dijo directamente? No, le digo, esta es la misma que aquella que está en la bolsa. Sí, sí, es la misma que esta. No es la misma, a mí me parece que no. Pero sí, dicen que sí, está el modelo M4. Sí, ellos son... Agua. Son códigos de mafiosos. Pero me llamó la atención que hay una que le dicen la almohada inteligente. Ah, que conversa con usted. Porque allí durmió Freud. Viste, dice, consultalo con la almohada, esta te responde. No, dice que porque tiene memoria. Uy, Dios. No la quiero ni a Itiber. La que tiene memoria es la cabeza que reposa en ella. Bueno. La memoriosa almohada de Ireneo Fútbol. Fútbol, claro. Esta almohada, supuestamente inteligente, le toma el peso de su cabeza. No todas las cabezas son iguales. No, no. No. Se moldea, toma la forma esa, y cuando usted se levanta, hace... ¿Qué? Y recobra... De altasgo. La forma original. Qué inteligente, ¿no? Sí. ¿Qué más sabía ser? Pero queda, por unos segundos queda la huella de su cabeza. ¿Y qué? Como le... ¿Cómo se llama el rostro del...? Para hacer escultura de muertos. ¿La cara de un señor? La cara, sí. Si usted se adorme boca abajo, le queda el rostro grabado ahí. Como en un molde de yeso. ¿Y para qué lo quiere? Para el día que usted quiera hacer una escultura, una mascarilla... Mortuola. ...tomberaria. No. No le dura nada eso. Madame Cusso. Usted se levanta y hace... Nada sirve para nada. No, pero ese era muy cómodo, ¿eh? Discúlpeme. ¿Sabe cuánto vale esa almohada? Una. ¿Cuánto? 700 pesos. ¡Ah! Chorro. Eso es un chorro. Bueno. Pero yo le digo... 700 pesos. No es una almohada, no me importa cómo sea la almohada. Ni cómo sea el lugar, ni dónde quede. Ese tipo es un chorro. Ladrón. Dígaselo. Yo por 700 pesos me consigo alguien que me tenga la cabeza toda la noche. Pero además, con el precio de cuatro almohadas... ...el Iberri gana 350. Y sabe leer, otra que inteligente. Con el precio de cuatro almohadas es más caro que el colchón que le vendían con esa almohada. Y bueno. Es que también, que cueste 2.000 pesos un colchón... Más cuesta, que 2.000 pesos. Bueno, el somier y todo eso. No importa, con 2.000 pesos ya hay un choreo. Sí, mucho más que 2.000 choreo. Es que se me lo va. Qué barbaridad. Dígame, ya no fabrican más. Hay una cosa que es un invento letal e idiota. Que es una almohada que abarca las dos plazas de la cama. Una sola almohada para... No hay más. Cuatro personas. No hay más. Tiene que ser matrimonio de la generación de mi viejo. Sí, sí. Pero, ¿a quién se le ocurrió esa estupidez? ¿Cómo podría ser? El matrimonio continúa en el sueño. No. El matrimonio termina cuando uno se duerme. Claro. Para hacia meses. Qué notable eso, ¿eh? Sí. Eso es un fuerte indicio de una patología de la sociedad. ¿Cultural? En lo que es atinante al matrimonio, ¿no? La idea que se tiene en el matrimonio, ¿no? Se refleja en las mueblerías y en las almohadas de dos plazas. Así es. Una de dos plazas. Almohadas que yo he usado mucho tiempo, dobladas. Claro, sí. Totalmente, totalmente. De algún modo, esto indicaba lo que yo pensaba del matrimonio. O bien, llegado a una época de soledad, puesta verticalmente. O sea, claro. Sí, claro. De manera de acompañante, no inteligente. Claro, como un falso acompañado. Claro. Qué tul. ¿Duerme con más de una almohada, usted? ¿Cómo? ¿Duerme con más de una almohada? Yo sí, sí. Tengo muchas almohadas. Sí, señor. Porque vio que hay personas que se las ponen entre las rodillas. Ah, qué notable. Sí. Los jockeys. Para que... No quiero ni pensar para qué. No, es para que le quede la... Supongo que para mantenerse castos. Claro. Para que le queden las patas paralelas, señor. ¿Por qué? ¿Y las patas que otra que es alternativa tiene? No, si usted duerme de costado, se le cae una sobre otra. No se le cae. No queda una paralela a la otra. En todo caso hay que tener cuidado de dormir siempre con la misma almohada en los pies, ponerle. Sí. Si vos ponés los pies en una almohada, tiene que ser la misma. Porque si al rato, la misma almohada que tenías en las patas, te la ponés en la cara... Dios no permita. Y bueno, te van a salir... Sabañones. Sabañones en la nariz. Callos en la nariz. No ocurre eso, señor. Callos plantales en la frente. Se te encarnan las pestañas. Usted no... Cuidado, eh. Cuidado con la higiene de la ropa de cama. Sí. Es un tema. Está comprobado que muchísimas enfermedades provienen de unas sábanas mal lavadas. Sí. Casi todas, eh. ¿Sabes que me han dicho que cuando usted compra sábanas nuevas... Sí. ...la tiene que lavar antes de usarla. ¿Usted la lava? En general después, ¿no? Es más fácil. Aprovecho. Creo que el periodo más largo de no lavado es cuando uno compra las cosas. Claro, sí. Aguanta tres semanas más. Aguanta mucho más. Después sí, ya... No, pero dicen que es para prevenir alergias. Me dijeron que sí. Para prevenir alegrías incluso. Yo creo que en las cobijas nacen la mayoría de las enfermedades. No, bueno, no. Bajo de... No como médico, pero sí como pariente del bufetero del hospital Pirovano. Bueno, pero no tiene nada que ver. Cuenta la gran cantidad de personas que acuden a este nosocomio afectadas por enfermedades que de haber lavado las sábanas no hubieran sucedido. No, 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 no sé cuántas años. Sí, en ese amasijo que son las cobijas a la madrugada, donde no se distingue bien lo que estuvo en contacto con los pies y con la cabeza y con fulano y mengano, discúlpeme, que hable con esta culeza, ¿no? No, no, está bien, señor. Incluso animales que duermen en la cama y toman en contacto con las cobijas. Ahí nace, pero la peste más grande. ¿Como cuáles? A ver, menciona. Como, por ejemplo, la viruela. Ahí está. ¿La viruela? Sí. Antes, porque ahora no hay más viruela. No, pero señor, y además no se transmitía por las sábanas. Señoras enfermedades, ¿cómo que no? El sarampión. La asfixia también. ¿Sí? ¿Cuánta gente se asfixia por meterse, taparse y después, ante las sábanas y las cobijas desordenadas, no se puede destapar? Esto sucede por día en el mundo. ¿Cuántas veces? No menos de 50.000 veces. ¡Eh, señor! Es poco. ¿En el mundo? Sí, no es tanto. En los países más fríos sucede esto, ¿no? Entonces el tipo se tapa todo, se tapa todo, hace movimientos involuntarios durante el sueño, traba su salida, de golpe siente que no puede respirar, se despierta, trata de gritar y no puede. Y no puede. Hace unos últimos movimientos ya de agonía, nunca mejor aplicada esa palabra, en el sentido de la agonía del cristianismo. Sí. Es una lucha, viejo. Y hasta que fenece, sin que su mujer, que está durciendo a lado y trabándole incluso las cobijas, en algún sentido, se descuenta. Partícipe necesario es la esposa de la muerte por asfixia, señor. Pero, señor, uno tiene tiempo de reaccionar. En Islandia, lugar donde hay que taparse hasta la pera, o más, todas las noches mueren 50 personas así. ¿50 personas? Y por eso hay poca gente en Islandia, señor. Hay poca gente. Claro. Habría mucho más si no se desordenaran con las cobijas. Pero no inventaron la sábana con elástico que le ordena un poco el panorama. No es una sábana con elástico, está loco usted. ¿Cómo que no tengo yo en mi casa? Es una porquería. Bueno, pero eso le ordena. Se te sale de un ángulo. Es imposible mantener ese lugar. Y por ahí te levantás y tenés ahí una especie de pañuelo en medio del colchón que no sabés cómo acomodarlo. No, y al revés, si la sábana es chica, le queda muy tensa. Me dobla el colchón. Dobla el colchón. Y podés rebotar. Sí, le queda como una cama elástica. Qué lindo. Ahora dígame, en tema funda de almohada. Buenas tardes. Buenas tardes. Mental. Porque usted habló de la limpieza de la sábana y todo eso, pero la almohada en sí misma, ¿vió cuando le saca la funda? ¿De dónde provienen las manchas que tiene una almohada? Todas las almohadas están todas manchadas. Nunca lo pregunté. Nunca le saqué una funda de almohada, ¿verdad? No, nunca le saqué, nunca le saqué, por ejemplo, en casa de su novia, su novia lo invita a dormir, y usted le saca la funda y ven qué familia ha caído. Claro. No tiene retorno. Una almohada con manchas de óxido. No, no se sabe de qué son las manchas. Grasa de litio, señor. ¿Qué anduvieron haciendo aquí? Agujereada. Agujereada, ya era en pedazos de lana. Ah, no, señor. Prendas, pues. A mí me ha pasado, me preguntan, ¿qué es esto, Roberto? Porque yo me llamo Roberto cuando duermo. Sí. Y digo, saco, aparece una media. Bueno, es una media, es una media de seda en tu almohada, estúpido. Pero adentro de... Adentro de la almohada mismo, adentro de los... ¿Usted tiene agujeros en los colchones? No, en los colchones. ¿Quién no? Sí, claro, porque involuntariamente la mano... Por ahí a la noche encuentra un agujero del colchón y empieza a agrandarlo. Lo va abradando. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tendemos a agrandar un agujero cuando lo encontramos? Porque no podemos achicarlo. Sí, el agujero llama, en general. El agujero, bueno. Y así. Y ahí se encuentran cosas. Ahí aparece... El agujero se agranda. Usted, por ejemplo, lleva comida para mirar la televisión. Claro. ¿A qué llamamos comida? ¿A una gasoprisa? A todas las cosas que pueden ingerir. No sé, señor. Lo otro se llama juguetes. Pero, pero, no es lo mismo llevar un chocolatín... Media docena de empanadas. Pero, ¿cómo media docena? Se comen las empanadas, qué sé yo. Por ahí se te escapó una empanada entera. Y yo, qué rápido me las comí. Una se fue por el agujero. La encontrás un año después. ¿Cómo un año, señor? En un estado calamitoso, imagínese. Y sí, pero usted tiene que cambiarle y mover la sábana sana. El chocolate no es mucho mejor, ¿eh? A la hora de meterse por un agujero del colchón. Bueno, no, está bien. Pero, digo, esas manchas de la almohada, que son como aureolas de humedad, o no sé qué son. ¿En dónde dice si la almohada es lavable o no es lavable? Porque yo siempre tengo la inquietud de si lo meto en un lavarropa. No es lavable, pero si no es lavable debería ser por lo menos tirable. Alguna vez deberíamos deshacernos de almohadas que son deshonrosas. Son testigos de nuestra bajeza, en general. Sí, sí, sí. Yo veo en mi casa mismo unas almohadas que, no, menos mal que nadie las ve. Son almohadas que reservo para mi uso privado. Privado, claro. Eso es cuando duermo solo. Hoy me voy a ponerla solita. Y la mía dice cuántos recuerdos. La de las puntas gastadas, porque a la almohada se la juzga por las puntas. ¿En serio? Exacto. Usted le tiene que examinar el ángulo. ¿Cuál? Y el nivel de desgaste es de cualquiera de los ángulos de una almohada. En cierto momento no tienen más ángulos las almohadas, son como bolsas. Ah, bueno, si no tiene una costura fuerte. Claro, una bolsa cualquiera, señor. Hay alguna sin costura, tiene razón. Bueno. ¿Usted tiene un tiempo? No, no llevé ninguna, me dio asco el muestrario. Y la que me gustaba valía 700 mangos, digo, no. No, 700 pesos en una almohada. En una almohada me parece que no. No, 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 uno no puede condescender con el capitalismo. De ese modo. Allá al extremo. Hacerle ganar 700 pesos a un tipo que te vende una almohada, no, no, no. Además se deben reír mucho cuando uno sale del local si uno las compra, porque realmente no se entiende eso. Y no lo sé. ¿Qué ganancia tiene un tipo con 700 pesos una almohada? Yo les vendo una y no laburo más. Claro. Bueno. Van a comisión los vendedores, sí, sí. Van a comisión por esas almohadas. Sí, imaginate con ese precio. Porque hay otras que se las regalan, digo, que si usted compra un colchón. A mí nunca me regalaron nada. Si compras un chalé. Sí, tiene que comprar. Y es como esos autos que le dicen, le regalamos las alfombritas de goma, si compra... Pero sabés lo que podés hacer con las alfombras. El Volvo. Tenerla con la almohada, mirá. O le regalan un acolchado, pero horrible, sí, en general horrible. Ah, tema acolchado. Le quiero hacer una consulta en este. Sí. A usted le gusta que le pese arriba, que le pese así. O sí, pero en invierno. En verano no. ¿A qué se refiere? ¿A el acolchado? ¿A el acolchado? A confesión de parte relevo de prueba, señor. Vaya colón, vaya colón. No lo pregunta, señor juez. Sí, al acolchado, señor. Sí, señor. Y por supuesto que hablamos del invierno, no le hablo al verano. Y bueno, ¿el verano qué pongo? Nada. Porque yo tengo un solo acolchado. Y lo saca, verano lo tira. ¿Y con qué me tapo? A mí me gusta tapar, me ha llegado el caso, por si los animales salvajes. Con una sábana, con la sábana misma. Ay, me da no sé qué, me parece insuficiente. Sí, da como desprolijo. ¿Cómo hago la cama? Por ejemplo, arriba, ¿no hay cubrecamas de verano? Sí, hay, hay, sí que hay. ¿Qué motivos tienen? Y el motivo es... La comodidad del matrimonio, en fin, la familia. Cubrir al... No, motivo en el sentido, ¿qué diseño? Hay diseños estampados, floridos. ¿Qué es lo que se lleva? Ahora se está llevando mucho el composé. Es de un lado... Ah, eso. Flores, 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 flores. ¿Del otro lado? Liso, liso, siempre es fácil. Sí, a mí me gusta eso. Entonces usted la dobla, y tiene miti, miti. Dice, mira amor, ¿por fuera? Flores, 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 flores. ¿Por dentro? Por dentro, mira. Nada, igual que vos. Nada. Bueno, eso es lo que más está saliendo. Y después distinto a la composición. A mí lo que me dijo un médico también es que... A veces no es necesario que las cobijas estén contaminadas, sino que están hechas de telas que en su composición tienen veneno. ¡Qué bien! Por ejemplo, ese estampado que usted me dice, con flores, la tintura que se usa es venenosa. Le pasa una cucaracha por arriba, usted las ve a ver. Pero no, no, la ve. Sí, cae redonda. Pero ¿cómo va a caer redonda, señor? ¿De dónde sacan esas tinturas? Maravilloso, ¿eh? Qué invento maravilloso. Nosotros trabajamos con tinturas vegetales, todas 100% natural. ¿Las riega después no? No, señor. Esto viene de un proceso... Todo es natural. El cianuro también proviene de la naturaleza. No, digo, lo hacemos con nuestras propias manos. Dios, ya desconfío. Qué atrasado, ¿no? Y traemos estos hilos con los que hacemos estos acolchados, los traemos de la India. Ah, ustedes todavía siguen tejiendo a mano. Sí, sí. En telares. Qué contentos estarán los ingleses. Sí, sí. Para eso existe la India. Y dígame, ¿no tiene motivo didáctico? Porque yo quiero para mi hijito... Ah, ese es otro rubro, sí. Es medio duro en la escuela. Otro rubro, sí. Algo que le enseñe, la historia, las matemáticas, así. Claro. No, historia no, tenemos de rayuelas. Como la columna de Trajano. Claro. Narrativa. En la cobija, tiene toda la historia de la humanidad. Sí. No entra. Siguiendo el... Bueno, resumido. Entra, entra. Sí. Si usted es el History Channel, entra. Entra. ¿Y por dónde la dobla? Por la edad media. Por la edad media. Bueno, vamos a ver qué dicen esta noche... Por favor. ...nuestros oyentes. Por empezar...